El que habita el olvido del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré Solamente en Dios Señor te buscaré, escucha mi oración, este mundo me ofrece vanidades pasajeros Señor te buscaré, escucha mi oración, este mundo me ofrece vanidades pasajeros Te buscaré, te alabaré, solo a ti mi salvador, me ayudarás, me guiarás con tu espíritu santo Sin solución y esperanza Perdido y triste en este mundo, tú me salvaste oh Jesucristo, te alabaré por siempre Sin solución y esperanza Perdido y triste en este mundo, tú me salvaste oh Jesucristo, te alabaré por siempre Te buscaré, te alabaré, solo a ti mi salvador, me ayudarás, me guiarás con tu espíritu santo Te buscaré, te alabaré, solo a ti mi salvador, me ayudarás, me guiarás con tu espíritu santo Te buscaré, te alabaré, solo a ti mi salvador, me ayudarás, me guiarás, me guiarás con tu espíritu santo Te buscaré, te alabaré, solo a ti mi salvador, me ayudarás, me guiarás con tu espíritu santo Te buscaré, te alabaré, solo a ti mi salvador, me guiarás con tu espíritu santo Te discoveré, te alabaré, solo a ti mi salvador, me guiarás con tu espíritu santo